festiva tv la radio 247 fm y latín music televisión buenos días entonces vamos a completar la frase en coro con tres good money good money porque estamos hablando ahora como lugar con tres un dos y tres buenos días y esto es por la radio 247 fm.com aquí está el presidente CEO manager secretario general y administrativo en inglés uno dos y tres good money señores señores oigan una parada de don Jackie Núñez carajo es saludoria es saludoria pero eso es viejo pero acá no voy a decir nada entonces tú eres viejo nadie dice tú eres viejo y nadie dice nada dale dale para que no llores dale me vacuné contra la calumnia cuando confirmé que el precio a pagar por ser distinto y triunfador cuando me dicen que alguien habló a mis espaldas y acabó conmigo no pido ni permito que me digan que dijo de vivir y sobrevivir aprendí que el ignorante es atrevido que el mediocre es irrepetuoso y que el derrotado del triunfo ajeno dispara a matar su reputación Jackie Núñez cuando yo no, no, no sí, sí, porque tiene como su rapita no, no, no yo soy de la gente no, no, no yo soy de la gente de que me meto a YouTube a ver a Jackie a oírlo hablar porque cuando a escudriñar sí, cuando tú oías a Jackie hablar tú te callabas para aprender a mí me gusta como aprender de alguien siempre algo y me encanta ¿qué ha aprendido de Franklin Medina? ¿quién es Franklin Medina? pero tú de Jackie Núñez pero tu jefe no, jefe no compañero nunca su jefe el patrón su jefe yo juraría yo juraría que el indiano Boquepiano es su jefe Boquepiano ¿quién es Boquepiano? ¿quién es Boquepiano? ¿quién es Villalobo? ¡oh! el amigo de Chucky Núñez ¿quién es Chucky Núñez? no entiendes háblame de Gomedilla señores vamos a aprovechar el momento para conmemorar el día dos años de la partida de Antonio Núñez de Antonio Jiménez tú que lo imitas también en los shows no, no a mí no fuiste no fuiste al cementerio no, solamente no pero ya murió no, no fui no, es que es que los artistas nunca mueren si quieren sus canciones ok pero tú imitas todavía a Balbueno que te queda muy bien que no me gusta a ti 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 no, mira Anthony Río Anthony Río me dijo un día en su fin loco con su voz loco, mira no te dejes humillar de nadie porque tú eres un artista mierda para la gente como debe ser era ahí también que tú le imitas el nombre igual oye Javier pero no bebe él tiene la cara de borrachón pero no bebe Javier lo imita Javier lo imita también que están los hijos cuántos hijos tengo yo tengo cinco hijos uno y cuatro varones así comenzó no, pero ya la batalla terminó wow, wow, wow ya sí, ya ya tú pero ahí ya, ya, ya se ve movió mi canario no, no, todavía si tú quieres lo digo en público la gente tiene miedo la gente tiene miedo de decir un día que ya no aguanta más y llega un momento en que tu cuerpo tu cuerpo lo que tú utilizas ya lamentablemente tú tienes que darle despedida y eso es normal ¿me entiendes? ahora todavía a mí todavía a mí todavía a mí no me ha sucedido ¿me entiendes? todavía a mí o sea, tú pero cuando te suceda ese no es el de aduana señores ya él ya él ya él ya él le cree eso es lo que me gusta a él que le decidió no, ese tipo está bien ese tipo está bien él no dice que dice que cero paquete no, no, no ¿dónde está? yo quiero ir para allá y le dije arranca parece que él estaba cerró tú ibas cerca y con la pacificación que tú le hiciste de una vez la jipeta cuando uno da direcciones uno tiene dale traigo como tú dijiste la jipeta esos son míos conmigo todo de aquí yo digo ok dale pa' acá va al edificio tú vas a ver una jipeta negra ahí tú vas a ver otra jipeta ahí adelante esos son de vehículo ninguno son míos pero yo estoy aquí sí, porque yo estoy seguro que cuando yo se lo dije él dijo la negra tiene que ser aquí ya ¿tú entiendes? pero ustedes no saben que hay gente que saben porque yo fui una señora que estaba comiendo espaguete ahí en el esquino le dije ¿dónde está la cosa de radio? ahí mira sí con el dedo tú fallaste porque ¿cómo vas a hacer? con este espaguete y no subiste claro ahí venden unos espaguete oye lo nuevo estaba muy caliente oye don José Luis venden unos espaguetes con arenque eso es el final lo que te gusta San Pablo Álvaro yo te vi a ti permiso permiso ¿dónde está tu carro parqueado? frente a frente a me puse una funda señores señores no lo interrumpas al favor el secreto es tuyo cállate buenos días buenos días USA 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 es de República Dominicana para ti yo no podía hablar es lo primero por Festiva TV y Festiva TV Radio también lo que usted no está viendo es la peinadita que él trajo como es Yayo el de Aguana yo pensaba que era Yayo en la época gelatina entonces no hace peina para bien pero aquí que se presente ¿tú tienes la misma peina de Franklin? sí de verdad él tiene una rotonda la rotonda 27 y al frente está la junta yo tenía el peinadita que Yayo yo soy gelatina a ver lo mío era bueno los pensamientos de Yayo están despejados déjame matar porque tiene vida descabellada ¿cómo están que erociando? yo tenía la misma melena señor el invitado invitado a mí me lo dije Yayo y yo me voy oye vamos para la sexta no vamos para la sexta vayasme 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 señores ustedes saben tengo una rutinita vayasme vayasme voy a ir a ver con mis rutinitas y como lo me dijeron ven ven para acá porque una vez yo hice mis rutinitas escúchame te tomo acá miren poneme la cámara y todo ven para que este tipo no más quiero o sea mira el medio ahí miren antes ahora ponchame ahora ponchame antes y después apruebe la que tú tenías cabello ¿qué pasa? como este que se puso una crema para alinear la cara antes y otro sigo igual buenos días eso es bullying vamos a darle por favor es una rutinita donde la gente tú lo identificas rápido y dice así está delatado es un realengo tú has visto a esa gente cuando tú dices está delatado es un realengo chequelo aquí cuando un amigo tuyo te invito a una cena vamos a hacer una cena y lo que es una sopa boba con pollo los pollos tienen las uñas y no nomás eso que la uña está pintada está delatado es un realengo cuando te agacha y el pantalosillo que tiene puesto se veía que era de superman y porque no la lavas bien en realidad una foto de mamola internacional por ejemplo cuando tú te montes un motor ya él cayó perfecto que están empingados empingados con la narguita para atrás y cuando tú ves que se le queda el pinta el coso el como se llama esto la targa y tú lo ves que está con hoy está delatado vamos a decir oye cuando tu mamá cumple año mañana pero tú por bellaco tú no tú no vas dice que no yo no le voy a comprar nada la vieja y lo que que le voy a regalar que te lo va a regalar tu mamá y tú dicen y compra dos desodorantes 24 horas en el colmado para que se lo ponga uno en cada sobaco está delatado el que se le acaba la pata dental que comience con un cuchillo y abre y abre y destruye y los gurú y mete ese pibio en el tolete está delatado todos hemos vivido esa etapa menos yo el gobierno te contrató para un puesto administrativo oye pero Luis Abinader te votó el mismo día como así porque te vio en la fila de una tarjeta monogás por tigre por sabio yo tengo amigos del medio que tienen su vaina su cédula y su vaina y no van ellos manda manda como quiere el nombre no no ajá ellos lo que les importa a ellos saben que el artista en la cédula se llama de una manera y en el arte de otro pero entonces en la foto que artista se parece por ejemplo Franklin que tenga su cédula todo eso cabello quien dice que es Franklin sin sombrero sin sombrero yo no lo conozco está bien está acabado le dices a una tipa bien chula ella le dice vamos a salir hoy yo pago todo y le invitas a salir pero tú llevas una de esos de mariconera exacto no quería decir nada como el mismo bauterita que han de consultado en arriba iría en esta cita y de la misma cita tú sacas de esa yo eso mismo nada yo pago todo iría y tú sacas dos pastelitos una malta morena y una lata de pica pica y dices eso es lo que vamos a comer está delatado el que anda el que anda el que anda en el grupo de amigos y están comiendo disfrutando y a la hora de pagar tú ves que se arma una disputa a ver quién saca primero está delatado y cuando tú la llevas todo muy bien tú le una producción rosa rosa flores pero cuando velas esos zapatos sale ese psicote está delatado a mí me ha pasado tú con tu moreno tú con tu moreno está grande tú deja tu tenis en la puerta de la cabaña duro hay problema yo me enamoro por los pies digo me cuenta porque yo nunca he ido no tú nunca he ido porque tú vives en ella porque vives en ella nunca he ido soy yo en mi casa ir a una cabaña explica gastos no no es una inversión dice mucho sigue hombre cuando tú estás en una en un restaurante cinco estrellas mochelín tú estás con la muchacha y al final de todo ella te dice diablo qué buena velada y tú dices claro pero antes te olvidas dónde tú estás y tú sacas el bolsillo y los dentales y te comienzan a dar violín en esos dientes no se afunda un amigo me la anda ponte aquí al lado ponte allí yo me quedo en tres dientes y yo le digo lo que sea un pincho pero está peor el que anda en su vehículo con una dama y ella le dice llévame donde tú quieras y el coche se parquea a la orilla de un semáforo con su vidrio tintado y ella hace de todo Yolanda y entonces lo bueno que viene la media y toca el video y ella dice nosotros no estamos haciendo nada cuando eres un empresario muy reconocido como Frank si claro como Javier pero lo jueves de calladito te cambias y te ponen una peluca y te vas calladito de un brujo lo jueves y él te manda a ponerte asadora de pollo para alejar los espíritus de la mala suerte estar atrapado es un realismo que brujo es ese ahorita te dice ponte dos alames eres un brujo y asqueroso hay dos cosas en la vida que yo no creo en ellos que ni en el brujo ni en el mecánico porque cuando tú llegas primero que dices que te pasa tú no eres un brujo yo sé por qué tú estás aquí un brujo que me dio un dinero y dije sé por qué está aquí te vine a cobrar ni ahora me dijo igual que el mecánico que tú le sientes al carro el mecánico eres tú ponte tú montalo y dale al final no termina siendo uno el mecánico a mí me dijo uno abajo de una mata con el perdón con tu rutina me dijo uno abajo de una mata con un cigarrillo y la madre tu inspecta americana pero eso se lo pusieron a una americana pero eso no sirve para nada o sea yo estás diciendo que los americanos pusieron ese balón que yo le quito la pieza original para ponerle un alambre pero tu supliste de verdad de mí yo me decía de destacamento yo le entré a trompar pero no a mí esas pendejas yo lo sé todo de mí me es un brujo yo lo sé todo yo sé todo conmigo no hablo es verdad sí y cuáles son los números de hoy ten ten 64 42 y 72 yo dice ah pues todavía me fui y el dinero paga pero tú debes saber que yo no tengo cuarto yo no tengo cuarto en el apiño había uno que lo veía todo con un solo ojo hay hasta la boca en el apiño había un brujo que lo veía todo con un solo ojo se está pago ese era su su lema su lema el barraco lo ve todo continúa aquí al favor no y por último cuando viene un señor y dice que te tengo un nuevo trabajo deje el que tú tienes pero lo malo que tú tienes que trabajar sala de la doce no yo no trabajo yo me quedo en mi trabajo pero hermano tú lo que era tú lo que limpia la jaula de los monos en el zoológico ven para acá que tú hagas nada más está delatado hay gente que te quitan de uno ejemplo ahorita hablan este de la sed con Dios que Dios te oiga yo no sé por qué cuando tú estás te llaman en un trabajo la primera pregunta todo el que hace esta pregunta es un realengo y aquí dan vacaciones yo conocí una tipa de Bonao que venía para acá y me dio su teléfono yo la llamé y me dijo ay es que este teléfono no sirve ya eso me voy a que hay que comprarle le puso el píter y yo y se vea la bloqueé nosotros venimos ahora esto es buenos días USA vamos a ver Festiva TV tu música tu gente síguenos arroba Festiva Televisión y descarga nuestra app Festiva To Go en Google Play y App Store ¿Qué es lo que se llamó a la